Hola a todos Hola a todos, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Transmisión en directo Tanto en Facebook como en Instagram Veo que en Instagram están avisando a mis seguidores Ya os habéis unido dos La bruja de Odara, hola Aroa Verde que te quiero verde, claro Pues animales de poder, naturaleza Pues yo me he puesto de color verde Bueno, a ver si se añade alguien en Facebook Ya tenemos un Una personita en Facebook Vamos a ver si se añade alguien más Verde que te quiero verde Y mira que pendientes Mirad que pendientes, eh Unos búhos Unos búhos, porque hoy vamos a hablar de los animales de poder Y por eso me he puesto verde Y me he puesto con estos pendientes de búho Para hacer un poco más de De ambientación Para ambientarme ¡Hala! Búhos, pues sí, búhos, búhos, búhos Pendientes de búhos Hola Lourdes ¿Qué tal? Bueno, veo que nos vamos uniendo Poquito a poco A tope, siempre a tope Siempre a tope Siempre a tope Bueno, yo voy repasando un poquito Todo lo que vamos a A explicar hoy Igual hoy es un poquito más corto Igual no dura toda una hora Hola Elena Yo voy saludando a todos Muchas gracias por estar aquí Siempre Voy a intentar ir saludando a todos Ir bajando la barrita de Facebook Que no se me olvide ir bajando la barrita Ir saludando a todos Gracias por conectaros En esta tarde de sábado 21 de noviembre En la que vamos a hablar de los animales de poder Una clase muy interesante Quiero decir ya desde el principio Que no va a ser una dinámica No es para pedir Cual es vuestro animal de poder Sino que hoy lo que vamos a hacer Es explicar Que es el animal O que son los animales de poder Para que sirven Como los podemos utilizar Como los podemos descubrir Hoy Hoy es una clase Para que sepamos Que es un animal de poder Y ya la semana que viene Haremos la dinámica Igual como hicimos Con los ancestros Mensajes de tus ancestros Que me podríais pedir Un mensaje de un ancestro vuestro Pues la semana que viene Lo que haremos será Una dinámica de animales de poder Que me podáis pedir Cual es vuestro animal de poder Y entonces como ya tendremos La base de hoy Que ya sabréis En que consiste un animal de poder Y que podéis hacer Con ese animal de poder Pues ya podréis trabajar con él Porque si empezamos ya Con la dinámica Y no os explico Que es Ni para que sirven Pues diréis Vale yo tengo un animal de poder Un caballo Bueno Y que Y que haces con ese caballo Bueno pues eso Por eso hoy vamos a A explicar un poquito En que consisten Los animales de poder Para que los podáis utilizar Una vez Sepáis el vuestro O los vuestros Porque hoy explicaremos Que pueden haber Más de uno Buenas tardes a todos Los que os vais uniendo Poquito a poco Ya somos más Pinzelladas de llum Hola Hola Mariemma Joan ¿Qué tal? Moltes gracias Per conectarte Bueno Y también en Instagram Valle Hola Rosa María Francisco Anita Hola Anita ¿Qué tal? Que trabajo Saludar en Facebook En Instagram Y espérate que ya mismo También Hago ya el directo Por Youtube Y entonces voy a tener Ya los tres Los tres sitios Acaparados Bueno La semana pasada Acordaros que hicimos Un directo También muy bonito Una clase muy bonita Sobre los registros Acásicos Que ha tenido mucho éxito Que me habéis ido preguntando Sabéis que si la queréis ver Que no la pudisteis ver Está en Youtube Está ya Está ya publicada En mi canal de Youtube En Vida Mágica Y yo pues os Os pido que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho A mi canal de Youtube Vida Mágica Donde cada vez hay más vídeos De diferentes temáticas Temática de Tarot Temática incluso de Mindfulness Temática de Todas estas temáticas De magia natural De registros acásicos Un poquito pues a todo Lo que yo me dedico Y de todo lo que sé Y a mi lo que me gusta Pues es aportar Todos estos conocimientos Pequeños Pequeñas pinceladas No son cursos Son clases Pequeñas pinceladas Buenas tardes Bani Buenas tardes Hola Eva ¿Qué tal? Y aquí Eva Otra Eva Tarshulina Hola Rosemary ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes A todos Si la semana pasada Hablábamos de los registros Acásicos Y os estaba diciendo Que el vídeo Ya está colgado en Youtube Por si queréis recuperar Esa clase Si no la habéis visto Que fue muy interesante También en esa clase Os anunciaba Que si queríais un curso De registros Pues lo montábamos Online Y bueno Pues que sepáis Que ya está montado Que ya está Todo detallado En mi página web CentraVidadMagica.com Allí podéis encontrar Todos los detalles Del curso Pero os puedo ya Anunciar Que será en diciembre Los días 15 a 18 de diciembre Son cuatro días seguidos Son un martes, un miércoles, un jueves Y un viernes De martes Sí, de martes a viernes De 5 a 8 de la tarde Online Por la plataforma Zoom Con un dossier Que se envía En PDF Previamente Para que os lo podáis imprimir Y seguir bien las clases Y luego las clases Quedarán grabadas Y las podréis consultar Siempre que queráis Y aparte Vamos a crear Un grupo De alumnos Privado en Facebook Para mantener El contacto Para dudas Para hacer Más clases En directo Para ir ampliando Ese curso De registros Akásicos Bueno Voy bebiendo Un poquito Si me lo permitís Porque ya que estoy En casa Pues vamos a Aprovechar las comodidades De trabajar Desde casa Aquí pues Con mis hierbitas Enrique 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 me dice Da un pensamiento positivo A esta situación Bueno No se trata De eso hoy Pero el pensamiento positivo Es que Somos todos Seres De luz Y por tanto Podemos Con todo Pensamiento positivo Para hoy Que nos empoderemos Que podemos Que podemos Y que no pasa nada Si nos tenemos que estar Unos cuantos sábados más Por la tarde en casa Que no podemos salir Que nadie se ha muerto Por quedarse en casa Al contrario Te mueres por salir A lo mejor ¿Vale? Hola Hola Rosa Es mi madre Mi madre También se conecta Ya cada vez Le gustan más También estos temas Bueno Ya vamos saludando Gracias Muchas gracias Por conectaros Didalita Coach Enoli Mago Mago Desde México México Buenos días México Que nos llevamos Siete horas Hoy he puesto El horario de México Y sé que allí Deben ser las doce Del mediodía Bueno Aquí ya son las siete De la tarde Bueno Pues buenas tardes Vamos a A comenzar ya Esta clase Ahora que vemos Que ya hay más gente Los que se vayan incorporando Pues bienvenidos Seáis Sabéis que luego esta clase Se va a quedar grabada En Youtube Por tanto Si algunos Solo os podéis quedar Un ratito Y que os tenéis que marchar Y que tenéis otras obligaciones Otras cositas que hacer Pues Sabéis que estas clases Yo luego las cuelgo En Youtube Si no puedo En cuanto acabe Ahora Pues Mañana mismo Ya la subo La cuelgo en Youtube Donde la podréis consultar siempre Porque está abierta A todo el público Lo que os pido siempre Es que por favor Os suscribáis A mi canal de Youtube Vida mágica Si todavía no lo habéis hecho Muchas gracias Es lo único que os pido Por estas clases gratuitas En directo Estas mini clases Bueno pues vamos ya Por los animales de poder La clase de hoy Era los animales de poder Es un tema muy interesante Que llama la atención Pero que a veces Crea una cierta confusión Porque no sabemos exactamente Qué son los animales de poder A qué nos referimos Vamos a empezar primero Por qué no son los animales de poder Porque el otro día Cuando lo anuncié Que haríamos hoy Esta clase de animales de poder Que ya he dicho No es una dinámica Es una clase La dinámica será la semana que viene Los animales de poder Entonces No sé quién me escribió No sé qué animales mágicos Yo quiero saber mi animal mágico Bueno no son animales mágicos Cuando hablamos de animales de poder No son animales mágicos Animales en el sentido de Animales mitológicos O fantásticos No estamos hablando de unicornios O de caballos alados O de dragones también No estamos hablando de estos animales mágicos O fantásticos O mitológicos Aunque sí que es verdad Que alguno de ellos Puede convertirse en animal de poder Pero en general Cuando hablamos de animales de poder No hablamos de ese tipo de animal fantástico ¿Vale? Por tanto Uno No son animales fantásticos Segundo ¿Qué no son tampoco? No son animales físicos Aunque los llamemos animal Realmente no es un animal físico Porque el animal de poder Es una energía Es un espíritu Es un espíritu Al igual que existen Los ángeles Los maestros ascendidos Todos nuestros guías espirituales En el mundo superior En el cielo Aunque realmente no hay cielo Ni mundo inferior Sino que todo es lo mismo Pero lo separamos Para entenderlo mejor Para que nuestro cerebro Lo entienda mejor Pero si hablamos por ejemplo Pues de ángeles en el cielo En lo que es la tierra O mejor dicho En el llamado mundo inferior Existen los animales de poder Y son los espíritus guía Del mundo inferior Por tanto son energías Energías con forma de animal Pero no son animales físicos Realmente Por tanto No son los animales físicos Que se mueren aquí Se muere un perrito Y se convierte en animal de poder No, no es eso Se muere nuestro gatito Se convierte en animal de poder O se muere un caballo Se muere un león Y se convierte en un animal de poder No, no es eso No son animales físicos Son energías Y como tal Toda energía conlleva una información Y esa energía llevará la información De las características de ese animal Por eso esa energía adquiere la forma del animal Porque esa energía tendrá las características Las cualidades Las propiedades O la forma de vida De ese animal ¿A qué me refiero con eso? Pues que para saber exactamente Cómo es un animal de poder Tendremos que acudir Por ejemplo Pues a la Wikipedia O a cualquier enciclopedia O a ver algún reportaje De National Geographic Y ver por ejemplo Pues Cómo vive Y cuáles son las principales características De un animal Si escogemos por ejemplo El león Pues el león Pues el león ¿Cómo es el león? Pues es el rey de la selva ¿Verdad? Por tanto ya nos está hablando Que una de las características Del león Como animal de poder Será Su capacidad De liderazgo Puede ser también Su valentía Su coraje Su empuje Su presencia Su majestuosidad ¿De acuerdo? Y así con todos los animales La araña por ejemplo La araña ¿Cuál es la principal característica de la araña? Que teje unas telas de araña Maravillosas Es una gran tejedora Es una de sus características ¿Verdad? Como animal Entonces Como animal de poder Esa araña Ese espíritu Araña Lo que nos ayudará Es a tejer nuestra vida A que podamos Crear nuestra vida La araña nos ayuda A crear nuestra vida Y así iremos Con todos los animales Por tanto son espíritus Con esa información Con la información De cada uno Del animal Que lleva su forma Es así de sencillo Entonces Realmente los vemos Como animales Como si fuera ese animal Cuando conectamos con ellos Pues a través de una meditación Tú lo ves Como con la forma física Que tiene ese animal Aquí en la tierra Pero Que quede claro Que no son animales físicos Son energías Son espíritus guía Igual como los ángeles En el cielo En el mundo inferior Están estos espíritus guía Los animales de poder Y hablamos del mundo inferior Porque el animal de poder Es un espíritu guía Que se estudia Y que es propio Del chamanismo Y de la brujería tradicional ¿De acuerdo? Verdad que suena ya muy chamánico Cuando hablamos También de animales de poder Nos podemos imaginar Estas películas de indios En los que van danzando Invocando El espíritu del lobo El espíritu del oso ¿Verdad? Bueno, pues eso Los indios norteamericanos Utilizaban el chamanismo Como religión Para conectar con sus espíritus Y los espíritus Eran esos Sus ancestros Y los animales de poder ¿Vale? Por tanto El animal de poder Es un espíritu guía Propio del chamanismo Pero también De la brujería tradicional Chamanismo Y brujería tradicional Van muy unidas Van cogidas de la mano Hola Monse Hola Virginia Llegaste Bienvenida Bueno Brujería tradicional Y chamanismo Van muy unidas de la mano Lo que pasa Que nosotros Conocemos más La brujería tradicional Porque es más europea Es más europea Es de tradición europea La brujería Y en cambio El chamanismo Tiene sus orígenes Tanto en Siberia Hay chamanes siberianos De hecho la palabra Chamán Es una palabra De Siberia Pero también Los nativos americanos El chamanismo También está En los nativos americanos Tanto Norteamérica Como Sudamérica Toda la parte De Sudamérica Hay todavía Mucho chamanismo Se practica El chamanismo Y aquí en Europa Se practicaba La brujería tradicional Pero beben mucho O sea Beben mucho El uno del otro Por tanto El animal de poder Es una de las técnicas Que se utiliza Tanto en chamanismo Como en brujería tradicional Por tanto Vamos a hablar Un poquito de eso De un aspecto Tanto del chamanismo Como de la brujería tradicional Yo en este caso En este caso Cuando en mis cursos Hablo de los animales de poder Lo hablo en mis cursos Los explico En mis cursos De magia natural Hay toda una sesión Toda una clase Que dedico A explicar Que son Y hablar de los animales de poder Y hacemos pues Una pequeña meditación Para poder conectar Con nuestro animal de poder Hoy no vamos a hacer Esa meditación Pero también Os voy a dar Otras fórmulas Para que podáis descubrir A vuestro animal de poder Y la semana que viene Haremos una dinámica Sobre el animal de poder Para que Si lo queréis descubrir De forma fácil Pues yo os lo puedo decir Así que solo Lo tendréis que pedir La semana que viene Ya sabéis Siempre Por favor y gracias Y os digo Vuestro animal de poder Pero eso será La semana que viene Ahora vamos a continuar Hablando De los animales de poder Ya hemos visto Que son Son esos espíritus guías Son energías Que contienen Las características De ese animal Del que adoptan La forma Y hemos visto Que proceden Proceden Del chamanismo Y de la brujería tradicional Vale Seguramente Que todo esto No lo sabíais Pues fíjate ya Lo que habéis aprendido Esta tarde Cada día Con cositas nuevas Para aprender Bueno Entonces El El espíritu El animal de poder Es un espíritu Que va a respaldar A la persona Que lo utiliza En ese caso Históricamente Pues Y bueno Y los que todavía Son chamanes Y brujas Actualmente Pues El animal de poder Va a respaldar Va a respaldar Al chamán A la bruja O a la persona Que lo Que lo convoque Tanto Tanto En sus Trabajos Mágicos Como en su Vida Cotidiana ¿Vale? Por tanto El animal de poder No solo lo vamos A poder utilizar En rituales Porque dices Bueno Y si yo no hago rituales ¿Qué pasa? No ocurre Nada Si no haces rituales Y además Es lo más normal Del mundo Que no Hagamos rituales Yo tampoco hago muchos No es que me gusten Demasiado los rituales Entonces no hago muchos Los estrictamente necesarios Y prácticamente Pues Solo en situaciones De emergencia Y Y los grandes rituales Que celebramos siempre En las dos Fechas más mágicas Del año Solsticio de invierno Y solsticio de verano Pero aparte de eso Pues no hago más Más rituales Porque es algo Que no Que no Va mucho conmigo Entonces Los animales de poder Si no hacemos rituales No pasa nada Porque los podemos utilizar También en nuestra vida cotidiana Voy a ir explicando Cómo ¿Vale? Cómo podemos utilizar Ese animal de poder Una vez lo hemos descubierto Cuál es el nuestro Cómo lo podemos utilizar Para que nos ayude En nuestra vida cotidiana ¿Vale? Bueno Pues vamos avanzando Un poquito Vamos a ver Para qué sirven Y entonces Para qué los podemos utilizar En nuestra vida cotidiana Bueno Pues un animal de poder Lo podemos utilizar Como hemos dicho Que es un espíritu guía Lo podemos utilizar Para pedirle consejo Para pedirle ayuda En cualquier situación Que tengamos Conflictiva O que no sepamos resolver O que tengamos alguna duda Que tomar alguna decisión Vamos a poder preguntarle A ese animal de poder Que nos ayude Que nos guíe Es un espíritu guía Yo siempre digo Que son los ángeles Del mundo inferior Por tanto Igual como le pedimos Guía, consejo Ayuda a un ángel Lo podemos hacer Con nuestro animal de poder Por tanto Nos van a servir En la vida cotidiana Pues eso Para pedirles ayuda Para pedirles consejo Para que nos ayuden A resolver Una determinada situación Para que nos ayuden A tomar alguna decisión Incluso Pedir Sanación Que nos den la fuerza Para sanar Para que nos conecten Con nuestra intuición Para que nos den Más presencia Para que nos den Más poder Una de las características De los animales Es su presencia Los animales Viven en el presente Los animales Es una de las características Y además Lo explicamos En mindfulness Los animales Viven en el presente Porque si no ¿Cómo pueden convivir Una cebra y un león En escasos metros? ¿Verdad? Porque viven en el presente Y la cebra solo Empieza a correr Y se va Cuando ve que el león Está en posición de ataque Si no La cebra ve el león A 100 metros Y no pasa nada Vive su vida Porque vive en el presente Si tuviera que estar pensando Todo el rato Es que está ahí el león Que me va a atacar Es que está ahí Que me va a atacar Estaría todo el rato En el futuro Entonces los animales Están siempre En el presente Por tanto Con el animal de poder Lo que hacemos también nosotros Es anclarnos Más Al presente Y nos hacen conectar Mucho más Con nuestra esencia Con lo que Realmente somos Y no tener tanto miedo Y nos sentiremos Más protegidos Porque además Una de las principales Características De los animales de poder Es que nos dan Mucha protección Son protectores Todos ellos Cada cual Con sus características Ya hemos dicho Que cada animal Tiene sus características Pero La característica fundamental De todos Es que nos dan Protección Son como un escudo Son como un escudo Protector Sea el animal Que sea En cuanto descubres Cuál es tu animal De poder Puedes Convocarlo Y invitarlo A estar contigo Y a ir contigo A cualquier sitio En el que te puedas Sentir Indefensa Que te puedas Sentir Que no estás Allá a gusto En lugares En los que Te puedas Sentir mal O en los que Te puedas Sentir atacada Tú llévate contigo A tu animal De poder Y va a ser Como un escudo Va a ser Como un escudo Y ahora viene Aquí otro tema Muy importante El tamaño No importa La frase típica El tamaño No importa Bueno pues En este caso De los animales De poder Es una frase Muy bien Dicha El tamaño Del animal No importa Te va a proteger Igual Un león Que una araña Que una hormiga Que un pez Que un pájaro El tamaño No importa Porque hemos dicho Que es un espíritu Guía Es como un ángel Y por tanto Si los ángeles Nos protegen Los animales De poder También Independientemente De su tamaño Incluso os voy a decir Más Algunos de los animales Más pequeños Son Los más Poderosos Tenemos la idea Siempre De que cuanto más Grande Más poderoso Pues Hay algunos De los más pequeños Insectos Que son Los más Poderosos Animales de poder Puede ser cualquier Tipo de animal Pueden ser mamíferos Pueden ser insectos Peces Aves Toda la fauna Que tenemos aquí En la tierra Tiene su energía En el mundo inferior Y por tanto Es susceptible De ser espíritu guía ¿De acuerdo? Bueno Ya hemos visto también Para qué sirven Bueno ¿Cuántos tenemos? Todos tenemos Todos tenemos Hola Los que van entrando Todos tenemos Nuestro animal de poder Hay gente Que no tiene animal de poder O que no Pueden no tenerlo No, no, no Todos 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 los seres humanos Al igual que todos Tenemos un ángel de la guarda Y tenemos Tenemos nuestros guías Y maestros Nuestros ancestros Que nos van guiando Que nos van orientando Pues todos también tenemos Animales de poder Y digo animales En plural Porque además Podemos tener más de uno Normalmente hablamos Solo de un animal de poder Porque normalmente Es el que más Se manifiesta Pero realmente Se dice que podemos Llegar a tener Hasta nueve Animales de poder Lo que pasa Que es difícil Tenerlos todos Al mismo tiempo ¿Por qué? Y aquí viene Otro tema importante Porque aunque yo diga Y los defina Como los ángeles Del mundo inferior Realmente Son unas energías Del mundo inferior Son unas energías Más terrenales Y al ser unas energías Más terrenales Tienen ese instinto animal Y por tanto Tenemos que tener Un poquito De cuidado Con ellos En el sentido De que Si lo llevamos A ese animal de poder A todas partes Con nosotros Pues a lo mejor Nos puede dar Agresividad Los animales Son muy instintivos Por tanto Le puede salir Ese instinto animal Y nos puede afectar Y nos puede salir A nosotros Ese instinto animal Por tanto Los animales de poder Se tienen que utilizar Y podemos trabajar Con ellos Pero No en todo momento No en cualquier ocasión Sino sobre todo En momentos Más puntuales En que los necesitemos Luego volveremos a eso Y ahora quería también Retomar el tema Que hemos dicho Que como son Como son agresivos Y podemos tener Más de uno Que hemos dicho Podemos tener hasta nueve Pero no todos a la vez ¿Por qué? Pues porque se pueden pelear Entre ellos Y dices Eso es una tontería No, no, no No En el mundo De las energías Todo es posible No hay tonterías Y si no Experimentadlo Por vosotros mismos Yo todo lo que hablo Es porque lo he experimentado Y así es Y ahora Os voy a explicar Por ejemplo Que yo He descubierto En mí Y en diferentes épocas Porque los animales De poder Van apareciendo Conforme Los vas necesitando En tu vida Depende en qué situación estás En qué etapa De tu vida estás Vas a tener Un animal de poder O vas a tener otro Pero más o menos Los mantienes siempre ahí El que ha venido Lo vas a mantener Siempre ahí Y vas a poder Utilizarlo siempre Lo que pasa Que claro Si están todos ahí Si los invocas Todos al mismo tiempo Pueden ser energías Contradictorias Y que se peleen Entre ellos Porque hemos Dicho eso Que son instintivos Son energías Muy instintivas Más terrenales No son tan amorosas Como los ángeles Y si les sale Ese instinto Te puede afectar A ti Y ser tú Más agresiva Más instintiva O se pueden Pelear entre ellos Y entonces Que no cumplan bien Con su función Y eso Yo lo he visto Yo tengo Un león Yo tengo Un lobo Un lobo El lobo ha sido El último Que me ha aparecido Una serpiente Un dragón Y una mosca Las moscas Son muy cariñosas Es un animal Muy cariñoso Aunque a la gente No le guste Pero yo Desde que Desde que Lo tengo Como animal de poder Pues me parece Un animal fantástico Cada vez que veo Una mosca Le doy besitos Y le digo Vale ya puedes marcharte Ya me has dado Tu besito Ya te puedes ir Gracias Porque son un poco pesaditas Pero Son pesaditas Porque son muy cariñosas Es un animal Muy cariñoso Entonces Al tener yo Estos animales Vale Bueno En Facebook Me acaban de avisar Que tenemos problemas Para reproducir este vídeo Se ha quedado La pantalla en negro Ya sé por qué ha pasado Ya sé por qué ha pasado Yo creo que vosotros Me veis igual Por tanto voy a continuar Emitiendo el vídeo Como si nada Pero ya sé Por qué ha pasado Porque estoy conectada Desde el navegador Mozilla Firefox Y tiene que ser Desde Google Chrome Y no me he acordado Vale Pero bueno Si tenéis Si realmente a vosotros También se os ha puesto La pantalla negra Pues por favor Los de Facebook Me avisáis Y entonces Pues apagaría Y me volvería a conectar Lo único que pasa ahora Es que yo no me veo Pero bueno Como ya me voy viendo En Instagram Pues voy a continuar Vale Bueno Entonces Yo teniendo Todos estos animales De poder Pues Yo cuando por la mañana O por la noche Hago mis oraciones Y los saludo a todos Hola buenos días A tal tal Pues a mi león A mi serpiente A mi tal tal Pues me di cuenta Que el lobo El señor lobo Iba a por mi serpiente La iba a atacar ¿No? Y claro Entonces ahí tuve que decir Cuidado Entonces ¿Con qué animal Quieres trabajar? Con uno O con otro No los invoques O no los saludes A todos a la vez Porque Yo veía Como se atacaban Como el lobo El lobo atacaba A la serpiente Entonces Claro Son distintas energías Y energías muy instintivas Que pueden acabar Atacándose las unas a las otras ¿Vale? Pero si podemos tener Más de un animal de poder Hasta nueve Hasta nueve animales de poder Pero entonces No te los lleves A todos contigo ¿Vale? Y ahora explicaremos También cómo te los puedes llevar Contigo ¿Eh? Pero no te los puedes No trabajes No trabajes con todos a la vez Porque se pueden dar Estos conflictos entre ellos Gracias mía Por avisarme De que sí que se me ven Gracias Gracias Virginia Gracias Isabel Es eso Es eso Es porque He iniciado la sesión Con Con Mozilla En vez de con Google Chrome ¿Eh? No me he acordado De ese detalle Bueno Vale Pero ya sé que Ya sé que me continuáis viendo El primer día ¿No? El primer día pagué Porque pensé Que Pero ya Con la experiencia Pues se va aprendiendo Y ahora ya sé Pues que me vais viendo Aunque yo no os vea O sea Aunque yo no me vea a mí O que no me vea a mí Bueno Pero como me veo En 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 Instagram Pues Si ocurre Si ocurre algo Pues también ya lo veo Bueno Entonces Tenemos varios Y pueden ir cambiando A lo largo De nuestras etapas de vida A veces necesitaremos Pues Más concentración Y nos va a aparecer El animal Que nos dé Esa concentración A veces necesitaremos Más valentía Y nos va a aparecer El animal Que nos dé más valentía A veces necesitaremos Pasar más Más desapercibidos Y nos va a aparecer El animal Que nos ayude Con Con eso De pasar más Desapercibidos De acuerdo Vemos cada animal Con su característica Vale Siguiente punto ¿Podemos elegirlo? ¿Podemos elegir A nuestro animal De poder? Pues no Según la tradición Son ellos Los que nos eligen A nosotros Fijaros que bonito Son ellos Los que nos eligen A nosotros Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que si en algún momento dado Necesitamos trabajar Con uno en concreto Porque es lo que yo os decía Que necesitáis valentía Y para vosotros El animal más valiente Es El tigre Por decir algo O el león ¿Verdad? Ya que he dicho antes Del león Que tienes la valentía Pues Decís Es que yo Ahora mismo Necesito ser valiente Por tanto Yo necesito Como animal De poder Un león Bueno pues Siempre podéis Invocarlo Ya explicaré luego Cómo Lo podéis invocar Y si el animal Si esa energía Si esa energía Está de acuerdo Os va a ayudar En ese momento puntual Pero no significa Que lo tengáis siempre Pero sí En ese momento puntual En que lo necesitéis ¿De acuerdo? Fijaros entonces Que también Como los ángeles Están dispuestos A ayudar Prácticamente siempre Un animal No os va a ayudar Si realmente Ve que Que no os puede ayudar Que no Que no os hace falta Que no os hace falta Porque a veces Pedimos por curiosidad Y por curiosidad No Pensemos que Las energías Cada cual energía Cada energía Tiene su trabajo Tiene su evolución Tiene sus funciones Y por tanto No vamos a malgastar energía Seamos ahorradores energéticos Y por tanto Por curiosidad No vayamos a decir Pues ahora voy a trabajar Con un puma Porque quiero ver A ver cómo se trabaja Con un puma Ahora voy a trabajar Con un águila No Dejemos a las energías Descansar en paz Y realmente Pidámoslas Cuando realmente Las necesitemos Y si ellos ven Que realmente Los necesitamos Nos van a decir Que sí Y van a estar ahí En ese momento Puntual ¿Vale? Otro tema Que Que decía Dónde los ¿Cómo los podemos Llevar Con nosotros? Hemos dicho Que los Para qué sirven Cuando hemos explicado Para qué sirven Pues para darnos Consejo Ayuda Protección Hemos dicho Que eran un escudo De protección Entonces Uno de los temas Que se me había olvidado Decir en ese apartado Comentar en ese apartado Es que los podemos Llevar con nosotros Cuando Uno de ellos Ya hemos dicho Uno de ellos No a todos Porque como nos va a dar Protección Cualquiera de ellos Nos va a dar protección Entonces Lo podemos llevar Con nosotros Cuando Cuando vayamos A algún lugar Muy denso Con mucha densidad Por ejemplo Si tenemos que ir A un hospital Si tenemos que ir A algún sitio Que ha ocurrido Algún accidente Si tenemos que ir A casa de un enfermo Si tenemos que ir A un tanatorio A un cementerio Tenemos que ir A sitios así Donde puede haber Puede haber Mucha tristeza O puede haber Miedo O puede haber Mucha rabia Mucho enfado Por ejemplo Si vamos A una reunión De trabajo Donde el ambiente Puede estar Muy tenso Pues ahí podemos Podemos pedir A nuestro animal De poder Que venga Con nosotros Y que nos ayude Que nos ayude Que nos proteja En ese sitio En esa situación En la que vamos A estar ¿De acuerdo? Esto era importante Me lo había dejado Y es realmente Muy importante Bueno ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo podemos descubrir A nuestro animal El animal de poder? Aquí está el tema Un poquito complicado Hay diferentes Fórmulas Y yo os voy A dar Tres fórmulas La fórmula La fórmula más típica La más chamánica La que yo utilizo En mis clases En mis cursos De magia natural Cuando tratamos Al animal de poder Hola a todos Los que se van Uniendo todavía La fórmula más típica Es a través De una meditación De tipo chamánico En la que En este caso Sería el chamán Pero en este caso Soy yo Yo no soy chamana Desde luego Pero como sé La meditación Pues la puedo hacer Yo voy guiando Esa meditación Y con la ayuda De tambores Una meditación Utilizando El sonido De percusión El sonido De tambores Vamos entrando En un estado De relajación De trance ligero Que se llama Para que la persona Pueda estar tranquilita Y en ese camino En ese recorrido En la meditación Puedas llegar A encontrarte Con ese animal De poder Con tu animal De poder Lo que pasa Que es verdad Que yo me encuentro En muchas clases Que a veces Pues nos es difícil Concentrarnos En una clase Con más personas Porque a lo mejor Pues no es el momento No es nuestro momento Porque estamos pensando En ese día En otras cosas Porque con el nerviosismo O la expectativa De Ay a ver ¿Cuál va a ser? A ver ¿Cuál va a ser? A ver si lo puedo ver Esa misma expectativa Hace que nos bloquee Lo que hemos Y no lo veamos Eso nos ocurre también Cuando intentamos Conectarnos Con nuestros ángeles Con nuestros guías En curso de registros Akásicos Por ejemplo También pasa Vamos a conectarnos Vamos a canalizar Y que nuestro ángel Nuestro guía Nuestro maestro Nos dé un mensaje Y hay gente Que dice No, no Yo me he sentido Muy bien Con una paz interior Muy bonita Pero yo no he notado Nada No he escuchado No he sentido Ningún mensaje Bueno, claro Porque a veces Es eso Estás en un lugar Que no es tu casa Que no estás tranquilita Además estás Con más gente Todo eso puede intimidar Un poquito Nos puede hacer Estar más nerviosos Y entonces Esa meditación Pues no acaba De funcionar Bueno Entonces Viendo que a veces Esas meditaciones No funcionan Además hay gente Que es más imaginativa Que otras Entonces Una persona Que es muy imaginativa Enseguida Cierra los ojos Y Pam, pam, pam Le van viniendo Las imágenes Como me ocurre a mí Yo cierro los ojos Y sin que me guíen En la meditación Pam, pam, pam En mí me van viniendo Las imágenes Pero porque yo soy Una persona Que desde siempre Pues ha sido muy imaginativa Y si encima He ido potenciando Mi intuición Pues con todos los cursos Con todos los conocimientos Que tengo Y que cada día Porque la intuición Es como un Es un músculo Digo yo Es un músculo energético Es un músculo Que si lo vas ejercitando Pues te va respondiendo ¿Verdad? Entonces Si tú ya has practicado Mucha meditación Y eres una persona Pues muy imaginativa O muy visual Tú vas a cerrar los ojos Te vas a concentrar Vas a seguir esa meditación Y vas a conseguir ver A ese animal de poder Y lo vas a saber Cuando es tu animal de poder Porque es posible Que en esa meditación Se te presenten varios Pero Se presenten Y se vayan Se presenten Y se vayan Entonces Tú también Le tienes que preguntar ¿Eres mi animal de poder? Y si el animal Coge Y se va Y a veces Ni te mira Simplemente Como que Yo pasaba por ahí Yo pasaba por aquí Te miro O no te miro Y me marcho En cambio El que es realmente Tu animal de poder Lo que va a hacer Es ponerse delante tuyo Te va a mirar a los ojos Se va a acercar a ti Se va a dar incluso Un rodeo Una vuelta Para que lo veas bien Para que veas Su majestuosidad Si es un pájaro Incluso puede abrir Sus alas Para que lo veas bien ¿Vale? Ese es tu animal de poder Ahí lo habrás pillado Lo habrás cazado Y lo más bonito de todo He utilizado la palabra cazar Y no me gusta La rectifico Ahí lo habrás visto Pero lo más bonito de todo Ahora sí Ahora Lo más bonito de todo Es que Se me ha ido Lo que iba a decir más bonito Porque se me ha puesto Toda la pantalla negra Y no puedo ver entonces Ahora ya sí Ya puedo ver los mensajes Si me vais enviando mensajes Pam, 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 pam No sé qué iba a decir Que era lo más bonito de todo Bueno Eso Que vais a ver A ese animal De poder Sí Ya sé que es lo más bonito de todo Lo más bonito de todo Es que en los próximos días Seguramente Vais a ver A ese animal de poder En diferentes lugares Y no lo vais a ver En vuestra imaginación Y os Os explico Cómo lo vais a poder ver En el momento En que descubrís Cuál es vuestro animal de poder Lo vais Vais a ir Por ejemplo Por la calle Y vais a ver Un cartel Imaginemos que es el caballo Habéis descubierto Que el caballo Es vuestro animal de poder Pues vais a ir Por la calle Y os vais a fijar En un cartelito Que pone Circo X Y aparece la imagen Del circo Con unos caballos Ahí está Eso es una señal Es tu animal de poder Diciéndote Sí, sí Soy yo Soy yo Me has descubierto bien Soy yo O vas a encender La televisión Y en ese momento Va a aparecer Un anuncio En el que salgan caballos O vas a encender La radio Y vas a escuchar Una canción En la que Dicen algo Sobre un caballo Y eso Durante los siguientes días Vas a tener Estos mensajes Porque muchas veces No nos lo creemos Hacemos esa meditación Y dices Bueno, sí A mí me ha parecido Que era este animal Pero no acabo De estar convencida Entonces Es eso Vas a ir Viendo Estas señales A lo largo De los próximos días Como para confirmarte Que realmente Este animal de poder Y ese es muy bonito Eso es lo que quería deciros Que era muy bonito Y se me había ido de la mente Porque se había Apagado toda la pantalla Y cuando pasan estas cosas Pim pam Pero me he conectado Otra vez rápido Y he podido enganchar bien Bueno Estas son las cosas Del directo Pero por eso Me gusta también Porque veo Que me defiendo Que me defiendo bien Bueno Segunda manera De descubrir Cuál es Nuestro animal de poder Si lo de la meditación No nos va mucho No nos concentramos Es imposible No lo veo Por más que hago La meditación chamánica No hay manera Bueno Pues entonces Igual como pedimos A nuestros guías Igual que pedimos A nuestros ángeles Vamos a pedir Que se nos muestre también En los próximos días Ese animal de poder Nos concentramos Un poquito Como si fuéramos a rezar Imagínate Pues que te pones Tú a rezar Como a lo mejor Y haces Cada mañana O cada noche Te pones a rezar Haces tus historias Pues en ese momento También puedes pedir Por favor Pido Saber Cuál es Mi animal de poder Por favor Que se me muestre Mi animal de poder En ese momento Seguramente No se te va a mostrar Pero Estate atenta Porque seguramente En los próximos días Te va a pasar Lo que he explicado Que vas a ver Ese cartel Esa foto Vas a abrir Una revista Y en esa revista Vas a ver el anuncio De un caballo Pues ahí está Pero no te quedes Con el primero que veas Pregunta al menos Hasta tres veces Vas a encender la tele Vas a ver el anuncio Del caballo Vale Segunda vez Y Yo que sé Vas a estar hablando Con una amiga tuya Y te va a decir Hoy sabes que este fin de semana Fui a una hípica Y monté a caballo Y me lo pasé genial Pam Te están hablando De caballos ¿Vale? Fijaros cuántos ejemplos Os doy Para que podáis descubrir Cuál es vuestro animal de poder A través de estas señales Si pedís Descubrir Cuál es vuestro animal de poder Lo que pasa Que es eso Tenéis que pedirlo Y luego Tenéis que estar atentos A estas señales Porque si lo pedís Pero luego os olvidáis Completamente Os van a pasar por delante Mil caballos Y no lo vais a ver No los vais a ver No los vais a ver Porque esto es curioso Esto pasa así Esto pasa así Te ponen el caballo al delante ¡Oh! ¡Qué caballo más bonito! Y ni te vas a enterar Y ni te vas a enterar Por tanto Tenemos que estar pendientes Si realmente Queremos descubrir Queremos saber Cuál es nuestro animal de poder Tenemos que estar pendientes De estas señales Bueno Y una tercera fórmula Es la que vamos a hacer La semana que viene En la dinámica indirecto También vamos a hacer Dinámica indirecto En la que vais a poder Pedir Cuál es vuestro animal de poder Y entonces Hay unas cartas También muy bonitas Que os las mostraré No ahora Sino la semana que viene Hay unas cartas muy bonitas Para saber también Cuál es tu animal de poder Y también te ayudan A trabajar con él ¿Vale? Bueno Ya hemos visto Estas tres formas Para conectarnos Con nuestro animal De poder Yo seguramente Pues algún Algún día de estos Voy a Voy a grabar La meditación chamánica Y la voy a colgar En Youtube También para que la tengáis Por si la queréis hacer ¿Vale? Ahora no la vamos a hacer Pero sí que Tengo pensado Pues grabarla Grabarla Y que la podáis hacer Os la ponéis En vuestra casa En Youtube ¿De acuerdo? Más tranquilitos Y la podéis hacer Esa meditación chamánica Como forma Para descubrir A vuestro animal de poder Y si no Tenéis Estas dos Fórmulas Que os he comentado ¿Vale? Ese pedir Y estar atentos A las señales O si no A través de esas cartas Con las que vamos a trabajar En la dinámica De la semana Que viene ¿De acuerdo? Hola a todos Los que os vais Conectando Hola Eli Patonets Bueno ¿Cómo vamos a invocarlos? Una vez hemos descubierto Cuál es nuestro animal De poder ¿Cuál es la forma Para que podamos invocarlo Y que podamos trabajar con él? Bueno Pues la forma También es sencilla En esa actitud De recogimiento En esa actitud De oración Vamos a pedir Vamos a pedir Que se conecte con nosotros Vamos a llamarlo Por su nombre A veces nos dan Incluso su nombre A veces incluso Nos dan su nombre Y si no Pues simplemente Llamándolo Por el Por el tipo de animal Que sea Si es una serpiente Pues Espíritu de la serpiente O si es un león Espíritu del león Si es un pez Pues espíritu Del pez Incluso a veces Podéis distinguir El tipo de pez Que es O el tipo de ave Que es O el espíritu Del águila Espíritu del halcón Por favor Por favor Yo te invoco Algún tipo De sensación Cuando convocáis A vuestro animal De poder Incluso No tan solo No tan solo Cuando Cuando pidáis Que vaya con vosotros A algún sitio Para que os proteja Una reunión de trabajo Por ejemplo Dices Hoy me voy a llevar A mi animal de poder A una reunión de trabajo Porque Preveo Que va a ser Una reunión tensa Y necesito Que me dé protección Bueno Pues Antes de salir de casa Te pones en esa actitud De recogimiento De oración Con los ojos cerrados Pides Pides A ese espíritu El espíritu Del que sea Es Le pides A ese espíritu Que venga Y que te guíe Y que te proteja En esa reunión De trabajo Y no tan solo Te lo puedes imaginar Que está A tu lado En esa reunión Sino que Lo que puedes hacer Es fundirte En él Imagínate Que tú eres Ese animal De poder Ponte dentro De ese animal De poder Y esa experiencia Es Maravillosa Y yo Os recomiendo Que la hagáis Porque es Muy diferente Es muy diferente Tener A tu animal De poder En mi caso Por ejemplo El león Como os he dicho Que además Que me gusta mucho Yo soy muy felina Me gusta mucho Tener un león No solo es muy bonito Ver A ese león A tu lado Sino que Lo mejor Es fundirte Con él Y sentir Que tú eres Un león Y eso es Fantástico Porque te da Una fuerza Te da Un empoderamiento Te da Un coraje Increíble Increíble Ves A través De los ojos Del león Y vas a Tener y sentir Todas las cualidades Del león Pero por eso Os digo Utilizadlo solo En momentos puntuales Porque como son Energías Más instintivas Pueden darnos Agresividad Y entonces Si yo voy A esa reunión De trabajo Fundida con mi león Si que en principio Me puede dar protección Pero puede llegar Un momento En el que me pongan Ya de los nervios Y me lance A atacar Como un león Y a lo mejor Voy a atacar A la persona Que menos se lo merece Por tanto Por eso os digo Que tenemos que tener Cuidado Con estas energías Porque son Más instintivas Más agresivas Que por ejemplo Los ángeles De acuerdo Pues bien Muy bonito Podemos eso Invocarlos Para que nos ayuden En todas estas situaciones A resolver cualquier problema O a que nos acompañen A cualquier sitio Y no solo imaginar Que está a nuestro lado Sino que nos podemos Fundir Con ellos Al cabo de un rato Lógicamente Esa fusión Va desapareciendo Es decir No es que tengamos Que decirle Gracias Ya te puedes ir Que también Lo podemos decir Muchas gracias Ya me has ayudado Ya te puedes ir Pero Si no Si no nos acordamos No pasa nada Porque al cabo De un rato Va a desaparecer Esa misma energía Boom Se va diluyendo A lo largo del día Y va a desaparecer ¿De acuerdo? Bueno Pues esto era Más o menos Lo que os quería Explicar Sobre los animales De poder Y lo que Tenéis que saber Sobre los animales De poder Para la semana Que viene Cuando hagamos Esa dinámica Si os queréis añadir Si queréis participar Y pedir Cuál es vuestro animal De poder Una vez lo sepáis Entonces Ya sabéis Cómo invocarle Y cómo trabajar Con él Si no sabéis Cuáles son Sus características Y me decís Es que vale Yo ya he descubierto Que mi animal De poder Es una abeja O mi animal De poder Es un águila O mi animal De poder Es un lobo Pero no sé Cuáles son Sus características Entonces Entonces O bien O bien Podéis Buscar Por internet Características De ese animal Porque esas características Son las que Os va a dar Ese animal De poder Ese espíritu guía O bien O bien O bien Yo tengo Tengo Un pdf Un poco Con las características De cada animal Lo que os va a potenciar Las habilidades Que os va a desarrollar Cada animal Cada animal De poder Y por tanto Si La semana que viene No ahora Pero la semana La semana que viene Me podéis pedir Me podéis pedir Esa lista De animales De poder Y yo os la pasaré A vuestro Correo Electrónico Pero por favor No me lo pidáis Por aquí O incluso Me lo podéis pedir O sea Os voy a pedir Que me lo pidáis Por youtube Una vez yo Cuelgue este vídeo En youtube Si no es ahora Dentro de un rato Mañana Este vídeo Ya estará Colgado en youtube Por tanto Ahora como estoy Viendo un mensaje Que me está diciendo Como descubrimos Nuestro animal de poder Disculpa Me he unido tarde Te has unido tardísimo Estamos acabando Ya lo he explicado Y como es un poquito Larguito He explicado Tres fórmulas Para poder descubrir Nuestro animal de poder Entonces yo te invito Prevención Salud Psicosocial Gracias por unirte Más vale tarde Que nunca Pero yo te pido Que veas este vídeo Más tarde Cuando se cuelgue Ahora en facebook O si no Mañana en youtube Que va a estar disponible Va a estar abierto Al público En mi canal De youtube Vida mágica Vida mágica Y os invito A que os suscribáis Y entonces Allí 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 En youtube En los comentarios Me podéis poner Por favor Me pasas El pdf La lista La lista De los animales De poder Y mi correo Electrónico Es tal Y yo Allí Si que puedo Controlar Mejor Los comentarios Aquí en facebook O en instagram Es difícil Controlar Los comentarios A veces No me salen Todos Entonces Por eso Os digo Que mejor Que me lo pidáis Si lo queréis Os suscribís A mi canal De youtube Y me pedís Esa lista De animales De poder Con vuestro Correo electrónico Y yo Os la mando Para que podáis Saber Cuáles son Las características De ese animal De poder Una vez Lo hayáis Descubierto De acuerdo Pues Muchísimas Gracias Por estar Aquí En directo Sobre todo Muchísimas Gracias A todos Los que La habéis Seguido Desde el Principio Si tenéis Alguna duda Alguna pregunta Ahora es el Momento De hacerla Antes de que Antes de que De que Desconectemos Por tanto Si queréis Ahora escribir Alguna cosita Pues me espero Un momentito Mientras Mientras Os voy Invitando A que Me sigáis En redes Sociales A que Os Suscribáis A mi Canal De youtube Vida Mágica En la que Cada vez Tengo Más Vídeos Y cada Vez Voy a ir Subiendo Más Vídeos No Solo Estos Directos Que Hago Que Acostumbro Hacer Los Sábados Sino Que Voy Subiendo Otros Vídeos A youtube Sobre Diferentes Temáticas Y Os Animo También A verlos Porque Es una Fórmula También De Aprender Y Son Abiertos Al Público Con Lo Cual Es Una Forma De Aprender Gratuitamente Os Invito También Si Os Gustan Los Registros Acásicos Pues A Inscribiros A mi Curso De Registros Acásicos Que Ya Os He Dicho Que Va A ser Los Días 15 A 18 De Diciembre De 5 A 8 De La Tarde En Breve También www.centravidamagica.com Allí Lo podéis Lo podéis Leer Todo Bueno Pues Muchas Gracias Veo Que A ver Si Habéis Puesto Alguna Cosita De Acuerdo Muchas Gracias A todos Los Que Me Vais Dando Las Gracias Muchas Gracias A vosotros Sobre Todos Los Que Habéis Estado Desde El Principio Muchas Gracias Por No Os Vea Pero Yo Sé Que Estáis Por Eso Me Gustan Los Directos Porque Yo Sé Que Estáis Porque Me Vais Saludando Me Vais Dando Las Gracias Entonces Eso Es Muy Bonito Es Muy Bonito De Por Estar Conmigo Esta Tarde De Sábado Y Si No Pues A Los Que Habéis Entrado Tarde Pues Os Animo A ver Este Vídeo Luego Una Vez Colgado En Youtube Yo Os Invito A Venir Otra Vez A Estar Aquí La Semana Que Viene También Sábado A Las Siete De La Tarde De Siete A Ocho Vamos A Hacer La Dinámica Para Que Podéis Siempre Con Por Favor Y Con Gracias Pero Pero Ya Os Diré La Semana Que Viene En Cuanto Empecemos Os Diré Como Tenéis Que Pedir No Empecéis Ya La Semana Que Viene Todos Yo Quiero El Mío Yo Quiero El Mío No 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 Yo Voy A Dar También Las Normas Normativa Normativa Ya Sabéis Que Me Gusta Las Normativas Yo Os Voy A Dar Las Normas Para Pedir Ese Animal De Poder Si Entráis Puntuales Pues Vais A Tener Más Posibilidades De Participar De Que Yo Os Lea Rapidito Y Podáis Saber Vuestro Animal De Poder Cuanto Más Tarde Entréis Pues Igual Os Quedáis Sin Sin Que Yo Os Pueda Ayudar En Ese Tema Porque A Las 8 En Punto Vamos A Cerrar Que No Nos Pase Como Con Los Mensajes De Nuestros Ancestros Que Al Final Se Alargo Una Hora Y Media Y Eso A Mi Tema También Me Va Debilitando Mi Energía También Me Tengo Que Cuidar Nos Tenemos Que Cuidar Mucho Los Que Nos Dedicamos A Esto Fijaos Que Llevo Aquí Llevo No La Veis Pero Es Un Ojo De Tigre Que Es Una Piedra Protectora Y Además Aquí Llevo Mi Piedra De Bruja Que Estoy A Punto También De Subir Otro Vídeo A Youtube Sobre Las Piedras De Bruja Bueno Besitos A Todos Muchísimas Gracias Inma Me Dice Que Guapa Estás Muchísimas Gracias Inma Muchas Gracias Pues Nos Vemos Si Queréis El Próximo Sábado Las Siete Con La Dinámica De Los Animales De Poder Para Que Descubráis Vuestro Animal De Poder Feliz Sábado Y Mañana Mañana Se me Olvidaba Día Internacional Del Taromante Día Internacional Del Taromante Voy a Voy a Subir También Un Vídeo Explicando Una Carta De Tarot Espero También Que Lo Veáis Y Que También Os Suscribáis A La Página Día Internacional Del Taromante En Facebook Porque Se Celebran Distintos Eventos Distintas Cosas A lo Largo Del Día Actos Gratuitos A los Que Podéis Asistir Día Internacional Del Taromante 2020 Es Esa Página De Facebook De Acuerdo Pues Bueno Dicho Lo Dicho Buenas Noches A todos Feliz Fin De Semana Abrazo De Luz Os Quiero Para No Se Como Se Página Página Página